hacemos ir a clase tengo una pregunta que quiero analizar doy la respuesta la analizamos está bien y después avanzamos está claro porque la otra hicimos muchas preguntas pero no avanzamos tanto pero estaba pero así se estudia hay que preguntar y analizar quedó claro que hay muchos temas que tenemos que analizar de fondo bueno la pregunta le digo a las chicas nuevas es ésta si podemos analizar desde los versículos desde los pesos de la tora cuál sería el sentido del shabat está bien sin hojas porque voy a hablar yo no importa está bien si podemos analizar desde los pesos del shabat de los pesos de la tora el sentido del shabat le traer un está bien y la pregunta es ésta normalmente el gran motivo que se dice del shabat es recordar que hay que es el creador del mundo porque dicen seger le más es ver si está en recuerdo de la creación del mundo entonces lo que me recuerda el shabat es que hay es el creador de todo entre por eso es una misma muy importante porque porque es una misma de muná que por concepto de muná reconocer que hay más el creador de todo y tenemos y hacemos un una vez por semana dejamos de trabajar paramos así así como dios ahora voy a ese punto paro de crear nosotros como imitando lo también dejamos de crear entonces con eso te reconociendo que a gem es el creador está bien hasta acá ahora quiero leer en el capítulo 1 cuando se crea el mundo en cada día crea algo y en el sexto dice esto voy al sexto voy directo al grano está bien para pasar a otro quiero cerrar a ver qué les parece dice así va y jul va llamar en veares mejor se van y dios concluyó de hacer los cielos la tierra y todos sus ejércitos que serían los ejércitos los ejércitos de los cielos y los ejércitos de la tierra podría ser los ejércitos de los cielos en las estrellas el sol la luna los ejércitos de la tierra todo lo que hay sobre la tierra los animales los seres humanos entienden creó todo se va a dejar el hoy en barrio más se vive el acto y en el día séptimo concluyó de crear concluyó a su trabajo a ser asa vice 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 y se hizo el día séptimo de todo trabajo que hizo que no sea el día séptimo creó algo no creo nada ahí va va a llevar y que la y metió más y viva y que a ellos también lo que dice bendijo al día séptimo y lo consagro porque acá lo que me parece el paso que me parece el paso central para hablar del tam el paso central para hablar del sentido porque lo bendijo el día sabat kivó shabat mikol melakto porque lo bendijo porque ese día cesó de todo su labor o sea porque porque lo legó al shabat porque porque lo bendijo porque porque cesó de todo su labor no tenía que haber dicho lo bendijo porque en ese día porque creó el mundo si el motivo sería si el motivo del shabat sería recordar que ayer es el creador no tenía que haber dicho y en ese día terminó y lo bendijo porque en ese día hizo todo este mundo hizo el mundo o algo que diga de que hizo pero no es así acá dice porque en ese día concluyó ya está creado está bien entonces lo que dice ahí porque concluyó la creación que porque lo alaba porque lo consagra este día porque lo consagra este día porque este día terminó la creación concluyó de bueno ahora lo explico más dejó de dedicarse a la creación porque este día se dedica a la creación en shabat se dedica al mundo muy bien ahí ahí voy a ese punto puede ser que el secreto del shabat sea que hacemos en shabat al fin y al cabo dejamos de crear dejamos de dedicarnos no nos limitamos dejamos de hacer trabajos no no trabaja 39 trabajos prohibidos no no me dedico tanto a este mundo o sea así como dios en ese día en ese día dios se dedicó al mundo no porque concluyó el mundo en ese en el séptimo día no hizo nada más el séptimo día no hizo nada entonces yo diría que tiene de grandioso eso no hacer nada no hacer nada que tiene de grandioso lo grandioso es hacer ahora yo no al revés la pregunta si para dios dios dedicarse al mundo que dios se dedica que dios está haciendo el mundo es una elevación o es un descenso acaba el concepto filosófico dios dedicarse al mundo es una elevación de dios o es un descenso de dios desde la dimensión dios entienden es un descenso un descenso podría ser que estaba cumpliendo su deseo entonces dios hizo el mundo es el mundo si si o o también podría decir así dios dios está en su dimensión en su en su trono dios en su trono antes que era el mundo dios existía todo el tiempo existía todo el tiempo y el mundo lo que es el mundo no es como él y no hay punto de comparación exacto pero por otro lado es el mundo es limitado es bajo lo digo a ver en la tefilá en Shabbat decimos eh un sidur sefaradí tiene no miren como decimos en la tefilá de Shabbat porque dice sefaradí porque yo soy sefaradí y bueno está bien miren como decimos en Shabbat ¿no? en la tefilá de el aberajot del Shema Israel el aberajot del Shema fíjate el Pazuk dijo eh el Pazuk dijo que lo consagró porque en ese día eh como dijo vamos vaivare de Jehová y Shabbat y Shabbat al mundo yo hubiese pensado al revés no que dedicarse al mundo es lo elevado no pero acá dice al revés acá dice que lo consagró porque no se dedicó me siguieron porque él no se dedicó al mundo yo digo que ya va no está diciendo que se dedicó ya está diciendo que terminó la cosa y que ahora terminó de hacer eso y vuelve a otro nivel a ver lo digo en la palabra del shema israel dejame leer lo que dice acá a ver si llego rápidamente entonces la verajada del shema miren la el ayer shabat mikola maasim a dios que shabat mikola maasim dejó de dedicarse a todos los maasim y en el día séptimo ni tala se elevó en el día séptimo se elevó y volvió a su trono si el día séptimo se elevó y volvió a su trono entonces cuando estaba dedicado los seis días estaba elevándose o estaba descendiendo estaba descendiendo porque en el día séptimo se elevó y volvió a su trono me siguieron ahora acá en el shabat dice algo parecido no esto son es es la tefilá en la tefilá está diciendo está diciendo que el shabat es un día especial porque dios vuelve a su dimensión como que dedicarse a este mundo es verdad que es algo grandioso para nosotros pero para dios sería descender porque para ellos sería descender porque dios por encima de todo cada dos cada dos dedicarse al mundo material dedicarse al mundo material es un descenso espera espera descendido de lo que quiere quiere hacer el mundo pero el motivo del shabat sería que el shabat vuelve a la otro nivel me siguen hasta acá bueno yo quiero conectarlo obvio con él con el sentido del shabat el sentido del shabat es dejar de dedicarme a hacer melajot el shabat no hago melajot y que tendría de sagrado eso que tendría de sagrado eso y por qué y por qué ya va sería una misma tan importante en el judaísmo hasta tal punto de que el que vio la shabat obvio a propósito y sin importarle nada y con testigos tendría la pena capital porque tenía un castigo tan drástico tendría que ser como como que es la base de la base de base del judaísmo para que sea bueno acá voy cuáles a ver cuál es el punto o sea o sea que llamar que sería llaman que sería llaman sería que sería entonces que sería llaman decir dejo de dedicarme a este mundo material y vuelvo al espiritual eso es lo que quiero decir eso quiere decir que es el sentido de llamar ayer descendió descendió es dedicarse al mundo material está bien o vuelve a su trono de gloria en shabat yo lo imito en qué sentido lo imito lo imito en que no me dedico tanto a lo material porque no me dedico a tanto a lo material porque cuál es el objetivo de todas las mismas ayer que ya nube mismo que es consagrarnos elevar cada dos cada dos es algo separado de lo normal y elevado también me eleva a lo más espiritual el día del shabat es un día que estudió bastora es un día que voy más al betacneset el día que rezo más no es un día más de espiritualidad tan claro no no es lo mismo que los hoy día de la semana que a los días de la semana voy a trabajar me dedico a lo material normal no tiene nada de malo es la vida pero hay un día como uno está pasando porque estoy diciendo el sentido que tendría a mí me busco el sentido después veo como la aplicó también lo puedo perder a para mí lo más importante en shabat es comer bien y así y dormir y bueno te no teniste el sentido según lo que estoy diciendo yo porque estoy diciendo yo estoy diciendo que el sentido es que es el día que paro con esto para ir a algo más entonces si entiendo el sentido está bien entendido y por me siguen está bueno porque porque es lo que el paso que el paso no dijo que lo consagró porque crea el mundo el paso dijo que lo consagró porque cesó de crear como que cesar de crear sería la elevación porque cesar de crear sería la elevación porque crear para dios sería un descenso porque para dios crear sería un descenso porque dios que están cada estado tan espiritual está dedicándose al mundo material obvio que es todo bondad todo va a pedir que quiere crear el mundo está bien no te ganan pero te ganaron la línea tener la línea la línea sería que toda la misma me viene a dar que ducha y el shabat sería la misma por excelencia acaba la misma por excelencia que me enseña la misma por excelencia que me enseña que lo espiritual es lo más importante que era o sea lo espiritual lo rujan y la que ducha el alma el contacto con dios trascender eso eso es lo más importante de la vida o sea si yo o sea cuál sería que sería lo grave de violar el shabat según lo que dijimos nosotros aquí claro que estoy estoy diciendo para yo no yo en este día me dedico lo material este día no puedo no yo quiero hacer todas las cosas normales todos los días o sea que estoy diciendo en eso no quiero que duya entender lo que estoy diciendo estoy diciendo no creo en el concepto que duya yo soy materialista 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 y eso es eso es muerte espiritual explicó el caret en shabat si vos estás en esa dimensión estás en caret porque porque no estás captando el objetivo del mundo de la vida no no conteste la muerte capital te contestamos te contesté el caret no el jayamita el caret lo contesté porque esta misma tendría para que una misma tenga caret para que una misma tenga castigo muerte espiritual tiene que ser algo súper súper básico y fundamental porque si no es un pecado pero no tenés muerte espiritual para que tengas muerte espiritual es que ahí ahí te perdiste algo súper importante de contacto de contacto con dios eso que te perdiste el contacto con dios es sinónimo muerte espiritual no es natural es consecuencia si yo no creo en el en la que duya estoy muerto espiritualmente entender yo soy yo si yo vivo una vida neta materialista estoy desconectado de dios eso sinónimo para mí de muerte espiritual entendieron no muerte espiritual como castigo muerte como consecuencia se entendió obvio no estoy contestando nada porque tendría la pena máxima para que tenga pena máxima porque la torre porque viene a enseñarte algo porque es algo muy grave que va en contra de todo el criterio de lo que la torá te quiere enseñar la torá te quiere enseñar que la que duya es lo más importante y el shabat es el día proper que viene a enseñarte esa idea y si yo voy en contra de eso estoy estoy yendo justo en contra de la idea fundamental no de una misma de todas las mis votos porque todas las mis votos como decimos en la verajá barujá talle en lo que no me deja hablar ayer que de ya no ves mis votos o sea que todo el objetivo de toda mis va es darte más que tu ya más que tu ya más que tu ya más que tu ya que es que tu ya desapegarte de lo material y elevarte espiritualmente o ser más ético más moral lo que sea no pero elevarte si yo digo no creo en esa idea no creo la idea de elevarme estoy yendo en contra de todo y vuelve pero no por la creencia o sea como que sabe la verdad pero como que decía no no respetar sabat porque dice como que la mayoría que no respeta sabat es porque no sabe la verdad entonces sin querer no está en este estatus que dice no estudió todo su vida pero como que está bien está bien entonces otras cosas y es que le pasó hay que ver lo que le pasó a la vida si vuelve a empezar si vuelve pero o sea en un principio no por él sino por otra cosa y después va aprendiendo la realidad está bien a su dos mitos se lo dice más valísima empezó por un interés volvió a desinteresadamente y la idea la idea ayuda vale 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 claro que a la larga va a cumplir bien y bien genial seguro yo nada más quise decir cuál me parece que es el sentido más profundo de la misva de shabbat a mí me parece que el sentido más profundo de la misva de shabbat es que viene a hablar no sólo de la creación sino que se sobe creer entendieron el jidush porque yo pensé porque y por eso y por eso lo que hacemos en shabbat es dejar de crear o sea si quieren dejar de crear lo material para dejar para dedicarnos a crear nuestra nuestra parte espiritual entenderán porque para eso es un día de mucha torá es un día de mucha betacnes el que son que se hacen es amigo te conectan con dios o sea dejo de dedicarme a lo material no hay televisión no hay internet no hay otra para dedicarme a estudiamos torá hablamos en familia hay más contenido que esa es la idea de que ya y esa es la idea que quiero consagrar y santificar por eso tan importante y por eso tendría sentido si no digo no niego que también es el sentido de recordar que ayer es el creador pero acá estoy recordando que ayer del creador y está recordando si querés el para que como antes dijiste vos el para que dios creo el para que es el objetivo el sentido como el sentido de la vida no está viendo en el sabato el sentido de la vida de la vida que cuál es a pegarme a dios y en sus caminos elevar espiritualmente eso es lo que entiendo que el sabat sería un día que te hace acordar que ese es el punto y por eso no lo puedo violar si lo violó como que no capto el punto está bien el sentido de sí sin discutir que el sentido de mi vida de tu vida de que me quiere decir no sé que el sentido es muy amplio muy amplio todavía no lo demostré no lo demostré pero estoy apostando el sentido de la vida te lo digo lo que yo creo que es el sentido de la vida el sentido de la vida es el sentido de la vida es trascender espiritualmente y ser la persona lo más completa y buena posible éticamente hablando 22 puntos son ética pero ética es el medio y que duya es el top y entonces por eso dije el motivo el sentido porque es que duya que duya son elevarme espiritualmente o sea captar la verdad absoluta a pegarme a dios y todo sin entrar en más locos a eso voy claro pero yo digo que sí eso es lo que sostengo si querés otro día sostengo que hay un sentido de la vida hay un sentido de la vida verdadero que dios creó para el ser humano y no hay millones de sentidos y cada uno con su sentido y para mí el sentido de ser el mejor del fútbol y para mí el sentido de ser el boxeador y para mi sentido ser esto y cada uno con su sentido de la vida bueno lo que yo quiero apostar a eso apuesto a que hay un sentido que es el verdadero absoluto cada uno desarrollando su potencial pero hay un sentido no yo qué bueno lo que estoy diciendo yo estoy diciendo que judaísmo apunta que hay un sentido de la vida el judaísmo dice cree el judaísmo cree cree que hay un sentido no nos vayamos de tema yo entendía fíjate que la clase recién estos 10 minutos fue sin irnos de tema otra vez méteme ya no no me está bien la pregunta al lugar al lugar y es buenísima la pregunta y es clásica y es lo que hay que hablar es verdad yo yo digo algo sobre entendiendo lo sobre entendiendo en lo que yo creo obvio y en lo que yo normalmente enseño obvio y que ahora no lo puedo demostrar obvio pero en eso en eso me vas pero pero si quiero decir eso a propósito entonces yo quise decir que el shabbat es una misma muy muy extensa muy profunda porque te habla de o sea para que para que sea el que no lo hace a propósito muerte espiritual tiene que ser algo muy básico muy fundamental y muy el kit de la cuestión yo quise descubrir en el sentido de la misma aquí de la cuestión es decir que ayer me laboreo la mesa era bastante central pero yo quise ir más allá un poquito más quise yo quise decir a decir que que el shabbat sería el día que me viene a decir que trascender en la vida está bien o la que duya en la vida en eso pongo la palabra pero hay que explicar lo que significa que duya pero cuando yo digo que duya es tengo que explicar también que es que es el mundo venidero y todo pero es apegarte a dios que ese es el valor supremo y si yo violó ese valor supremo o contradigo ese valor supremo estoy perdiéndome la esencia por eso llevarte la esencia en otra palabra sería como a ver vieron que le hicieron en la balanza ponés shabbat y todas mis votos y pesan iguales te estoy contestando semiderash también que quiere decir que el shabbat pesa igual que todas las mis votos te estoy contestando que todas las mis votos vienen a darte que duya y shabbat es el día que te viene a dar que duya por eso pesa igual estoy explicando el madamar de jajamín es una interpretación linda y buena posible pesa igual porque es la misma idea cuál es la idea que que toda la vida es para elevarte y elevarte y elevarte cuanto más más y todo ser humano tiene el objetivo de elevarse lo máximo posible está bien lo que si no podemos negar que cada uno tiene un potencial diferente pero que tenga un potencial diferente no significa que yo debería buscar lo verdadero y lo correcto y no cada uno voy a buscar lo que se le da la gana eso y bueno y quiero tratar de demostrar en qué vale la pena invertir y en qué no vale la pena invertir yo voy a invertir en lo que sea lo más verdadero lo más correcto lo más justo lo más el objetivo de la vida a eso voy a lo que yo lo que yo apuesto que si ya ahora nos sentamos en una clase y analizamos cuáles son los sentidos la vida lo que yo te estoy apuesta a que pueda demostrarle cuál es el objetivo no hacemos la clase de a poquito vamos vamos analizando cada cada concepto el objetivo es el mundo material digamos uno dice para mí el objetivo es tener más dinero vamos a demostrar que no puede ser el objetivo de la vida tenemos dinero te puedo demostrar que no puede ser el objetivo es no puede si no puede ser lo más que te das le mut completitud porque es algo externo a ti porque no sos vos porque te puede sacar el dinero y seguir siendo la persona porque nuestra esencia te puedo demostrar argumentos lógicos que no pues bueno a veces una manera de demostrar que el dinero digamos no es la meta final ahí voy descartando descartando y voy llegando a otros no es cerrarse sólo divertido de la clase lo divertido de la gracia descubrir la verdad y bueno lo más lindo de la clase es escuchar todos los argumentos y ver cuál gana esto sino no qué lindo que cada uno piense lo que quiere es aburridísimos que cada uno que piense lo que quiere es aburridísimo hay que darle lugar ya te dije sigo obvio obvio yo dije ahora voy a hablar solamente de shabbat no de todo nada más que después te expliqué por qué es tan importante se entendieron entre el sentido de shabbat tiene una idea que tienen dos motivos muy lindos si quieren puede investigar más también puede hablar se deja para recordar la salida de mi train yo traje dos centrales para mí uno es el creador del mundo pero obvio que yo quise decir el segundo que todavía me parece más más cesó de crear como dijo la tefilá la tefilá dijo claro vol se elevó y volvió a su lugar si dice se le vuelve al lugar es que dedicarse a la creación para dios fue un descenso qué significa dedicarse para para la creación dios es un descenso dios que están tan tan elevado está dedicándose a lo material eso es un descenso un descenso en la dimensión dios no digo es que está haciendo que es el obvio está haciendo que se está creando está haciendo bondad pero es un descenso en el nivel cada dos cada dos que es el entonces digamos que sería dedicarse a la materia de shock que hago en estos seis días los primeros seis días voy a trabajar tengo que mantener a mi trabajo me dedico a lo material más mejora pero shabbat no ya va digo no paremos porque hay un séptimo de tu vida que lo dedicas a lo más elevado está bueno es el sentido del shabbat se tenía pero gracias